Sean bienvenidos a Ruta Electoral 2024. En este programa, Bárbara Torres y yo seguiremos hablando de la equidad en las elecciones en relación con las reglas a las que los servidores públicos tienen que ajustar su conducta y también las que rigen a la propaganda gubernamental. Además, nos acompañará José Goldenberg, con quien analizaremos el impacto que la polarización y la intolerancia tienen en la vida democrática. Quédese con nosotros. Las elecciones de 2006 dieron origen a las reglas que hoy tenemos en materia de equidad y del papel que los funcionarios públicos deben jugar en los comicios. Esas elecciones, sumamente competidas y con un resultado muy cerrado, provocaron un ambiente político convulso y tenso. Uno de los problemas que se tuvieron fue la reiterada intervención del presidente Vicente Fox en dicho proceso electoral con expresiones públicas tales como no se debe cambiar de caballo a la mitad del río, o bien no se debe hacer caso del canto de las sirenas ni de populistas y demagogos que van a cambiar todo. Ese protagonismo indebido, porque los servidores públicos no son parte de la contienda electoral, provocó que se introdujeran con la reforma constitucional de 2007 una serie de reglas que acotaron el comportamiento de los funcionarios y que modificaron profundamente el modelo de comunicación política en el país. Esos cambios, plasmados en los artículos 41 y 134 de la Constitución, se dieron esencialmente en tres aspectos, la prohibición de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales, el carácter institucional que dicha propaganda debe tener y la obligación de los servidores públicos de no intervenir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos. Bárbara, explícanos la primera de estas reglas. Lorenzo, esta regla, que ya la mencionaste muy bien, que es la suspensión de la propaganda gubernamental, está contenida en el artículo 41 constitucional. Correcto. Y refiere a que se debe suspender toda propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales y hasta la jornada electoral. En otras palabras, el gobierno no se puede promocionar en ningún medio de comunicación social, sea radio, televisión, redes sociales, cualquier otro, desde que inicia la competencia electoral y hasta que la gente vote. Hay tres excepciones, las campañas que tengan que ver con educación, con salud y con protección civil en casos de emergencia. Esas sí se pueden transmitir, todas las promociones, notificaciones y información en este sentido. Correcto. Ahora, ¿cómo se ha traducido esto, digamos, en los hechos? Bueno, los gobiernos pueden enviar a la autoridad administrativa, es decir, al INE, aquellas campañas que crean, pueden ser revisadas para ver si entran o no dentro de estas tres excepciones y por tanto pueden o no transmitirse. O sea, hay un aval que se le pide al INE. Correcto. Así de sencillo. Ahora, una pregunta importante que surge es, ¿que se suspenda la promoción de la propaganda gubernamental significa que se suspenden los programas sociales? Absolutamente no. Y esto es muy importante que quede, digamos, resuelto para la ciudadanía porque lo único que se suspende es la difusión de los programas, la información. La idea es que los programas sociales no se conviertan en una especie de meeting político durante las campañas electorales porque no son el resultado o el logro, digamos, de un solo partido, sino de un gobierno y el gobierno no forma parte de la arena electoral. Y es muy importante señalar que lo que se suspende es la promoción, es decir, la propaganda, no, por ejemplo, la información a la que están obligados los funcionarios públicos y las dependencias públicas. Hay muchas dependencias que luego bajan sus páginas de internet cuando eso es una obligación de transparencia. Y eso, digamos, la propaganda gubernamental no necesariamente significa incumplir este tipo de obligaciones. La entrega sigue funcionando tal cual debe ser, digamos. Y esto hace completamente sentido con la segunda regla de imparcialidad que tiene que ver con la promoción personalizada que va dirigida a los y los servidores públicos. Claro, esta es una regla también comprensible si se piensa que en el pasado teníamos a servidores públicos que se aprovechaban del cargo para promocionarse públicamente y eventualmente estar en condiciones ventajosas cuando querían saltar a otro cargo público. La prohibición de la propaganda gubernamental es permanente, Bárbara. Esto no ocurre solamente durante las campañas electorales como la primera de las reglas que nos mencionaste, la suspensión de la propaganda gubernamental. En ningún momento la propaganda del gobierno, de cualquier nivel de gobierno, federal, local o municipal, puede contener la imagen, la voz, el nombre o bien cualquier símbolo que identifique al funcionario público porque esto se considera justamente usar recursos públicos para promoverse personalmente y eso es indebido. En este sentido, se dice que toda propaganda gubernamental tiene que ser institucional y con fines informativos, no personalizada. Hay una sola excepción y vale la pena mencionarla a esta regla, que tiene que ver con los informes de gestión que se hacen públicos. En ese sentido, la propia Constitución y las leyes electorales facultan a que la propaganda gubernamental pueda contener nombres, voz, ahí sí se puede, pero solamente con ciertas reglas. Es decir, primera, siete días antes y cinco días después de que ocurra el informe de gobierno. Por eso, cuando el presidente rinde su informe, es natural y normal ver que en esa propaganda aparece su imagen, su voz, sus dichos, etc. Segunda regla, no puede ocurrir durante las campañas electorales. Es decir, si el informe coincide con las campañas, pues ni modo, no se puede hacer uso de esta excepción. Y habría una presunción, en caso de que eso sucediera, habría una presunción de que tiene, digamos, otros fines. De que hay un ilícito que se está cometiendo. Y tercera característica, tiene que ocurrir dentro del ámbito, esta promoción dentro del ámbito geográfico de que se trate. Claro, el presidente gobierna toda la república, entonces esa excepción no se aplica. Pero, por ejemplo, si eres un gobernador y estás dando, haciendo esta promoción de cara a tu informe, solamente lo puedes hacer dentro del ámbito del Estado que gobiernas y no en el resto del país. Que tiene una lógica, ¿no? Que es de rendir informes a la ciudadanía para la que, digamos, fuiste gobernante. Y se supone que esto implica, y digo se supone porque luego hay muchas burlas a la ley, a quien ha querido darle vueltas y el INE ha tenido que actuar en su momento, pero se supone que es también promover este ejercicio de rendición de cuentas y no de promoción que deberían ser los informes de labores. ¿Y qué hay de la tercera, de las reglas, Bárbara? La tercera regla, igual que la segunda, la encontramos en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo. Cualquiera puede revisarlas. Y se trata de la prohibición, esta sí es absoluta, sin ningún tipo de excepción, Lorenzo, de la utilización de recursos públicos para influir en las contiendas electorales. A esta regla se le conoce como el principio de neutralidad y va dirigido de igual manera a todas las y los servidores públicos de cualquier orden y nivel de gobierno para impedir que utilicen los recursos públicos a su cargo a fin de influir en las preferencias electorales. Y, ojo, esto que te digo y que suena muy sencillo, digamos, en el dicho y en la palabra, en realidad ha sido materia de un fuerte debate en los últimos años. Pensemos, por ejemplo, en el ejercicio de las conferencias matutinas del presidente, las famosas mañaneras. A la luz de esto que hemos platicado, ¿son o no un ejercicio válido? Porque, ojo, Lorenzo, se ha llegado a decir que es un espacio, primerísimo, de libre expresión del presidente, por un lado, y por otro, en donde ni siquiera hay ejercicio de recursos públicos. Claro, lo cual es absolutamente falso. Porque, por un lado, claro que el presidente y cualquier otro funcionario público, como ciudadano que es o ciudadana que sea, al final del día, pues tiene derecho a sus derechos fundamentales, a sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Es decir, no por ser funcionario público dejas de poder expresarte libremente. Dejas de ser persona, digamos. Totalmente. Sin embargo, el hecho de que ocupes un cargo público es considerado, y hay muchos criterios, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que esta libertad de expresión, en virtud del cargo, tiene ciertas reglas, ciertas regulaciones a las que tiene que estar sometida. Para decirlo en otras palabras, es algo congruente con el hecho de que, como funcionario público, tu libertad de expresión tiene un peso mucho mayor a la de cualquier ciudadano. Porque tienes una potencia, tienes una infraestructura que te permite multiplicar la diferencia y colocarla por encima de los demás. Por eso, la libertad de expresión se ha considerado, para los servidores públicos, tiene ciertas restricciones, ciertas regulaciones. Y nuestra Constitución es congruente, como mencionabas, al señalar que no se puede utilizar los recursos públicos para promover, para promocionar esta libertad de expresión e incidir indebidamente en las preferencias electorales de los ciudadanos. Pero también es cierto que hay quien ha dicho en este sentido que, por ejemplo, el INE, cuando aplica estas reglas, busca censurar al presidente y que impedirle hablar a favor de alguna candidata o de algún candidato o en contra de algún otro o a favor de un partido o de su proyecto político durante las elecciones, pues es censurar la voz del presidente. ¿Es así? Y no es el caso, además, porque es una paradoja, por decirlo menos, Lorenzo, que estas reglas que hoy están con nosotros y nos acompañan, digamos, se dieron a luz en función de un grupo político que en su momento fue oposición y que hoy está en el gobierno. Para decirlo de manera clara, quien hoy se queja de censura es el que pidió que estas reglas estuvieran hace 15 años en la Constitución. Y lo consiguió, afortunadamente. Afortunadamente. Y es decir, eso no significa que el modelo no pueda revisarse, que pueda, digamos, analizarse si es o no restrictivo y demás. Pero son reglas que hoy, por lo menos, han logrado brindar una especie de cancha pareja, este principio de equidad del que hemos venido hablando, a todas las y los competidores. Bajo una premisa. Quienes contienden en las elecciones son candidatas y candidatos y partidos políticos y coaliciones, no estos contra los gobiernos en turno. Totalmente. Y tan ha sido así que el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron sancionados por violar estas reglas. Esto es importante. Muy importante. Y Calderón, te cuento rápido, porque en pleno proceso de 2012 se le ocurrió mandar una carta a los contribuyentes del SAT agradeciéndoles que pagaron realmente sus impuestos. Y de paso, en esa carta, pues contarles cuáles habían sido los logros de gobierno y en dónde se habían usado sus impuestos. Ni me cuentes, porque yo era consejero del INE y me tocó votar esa sanción para que luego no anden diciendo que nada más el INE está en contra del gobierno. Todo se les ha aplicado la misma regla. Esa acción fue considerada promoción personalizada y fue sancionada en su momento. Porque se hablaba de los logros del gobierno. Totalmente. Paren impuestos para seguir haciéndolo. Y después Peña Nieto, en plena transición de la era digital, repartió televisiones nuevas con el logo de gobierno, que en ese entonces creo que algo como mover a México o algo así. Mover a México durante las campañas electorales. Durante las campañas. Y también fue sancionado. Y también voté a favor de esa sanción, por cierto. Pero lo que quiero decir es nada nuevo bajo el sol. O sea, no es nuevo ni que los presidentes, o sea, digamos, desde los servidores públicos de mayor rango quieran meterse en las elecciones ni las sanciones. Tal vez lo único nuevo, Bárbara, es el volumen de las irregularidades. En este gobierno, en efecto, ha habido decenas, y no estoy hablando de interpretaciones que pueden ser o de opiniones, estoy hablando de sentencias, decenas de sentencias que han determinado que desde la mañanera el presidente ha violado la propia constitución y esta prohibición del principio de neutralidad. Y prácticamente no ha habido proceso electoral en donde el presidente no haya sido denunciado por querer intervenir. Eso es un dato. Ahora, creo que vale la pena a reserva de hablar en otro programa con más detalle de cuál es la ruta para imponer estas eventuales sanciones y determinar cuando hay una irregularidad. ¿Qué pasa cuando hay una queja? Exactamente. Cuando se presenta una queja en contra de un servidor público o en contra de la propaganda gubernamental durante los tiempos electorales o en contra de la propaganda gubernamental que no debe ser personalizada, el INE lo que hace es recibir la queja y hacer las investigaciones correspondientes. También le corresponde al INE a través de su comisión de quejas eventualmente dictar medidas cautelares, es decir, todas aquellas medidas de prevención, suspender una publicidad indebida, etcétera, que puede ser impugnada ante la Sala Superior. Y una vez que las investigaciones terminaron, se turna el expediente a la Sala Especializada del Tribunal Electoral que es la que va a determinar si hubo sanción y si hay una irregularidad y eventualmente si se le tiene que imponer una sanción. Y vale la pena decir que también esta resolución, esta sentencia de esta instancia jurisdiccional puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es la que tiene la última palabra. Bárbara, después de todo esto, ayúdanos a una breve síntesis para cerrar este segmento. Suena engorroso, pero ya hablaremos de los procedimientos de quejas. A ver, un resumen rapidísimo. Yo creo que simplemente cerrar con reafirmar cuáles son las tres reglas del principio de imparcialidad. La primera, suspensión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales y hasta la jornada electoral. Tres excepciones, educación, salud, protección civil en caso de emergencia. Dos, prohibición de propaganda gubernamental personalizada con excepción de los informes de labores. Y tres, regla, prohibición absoluta del uso de recursos públicos para influir en las contiendas electorales, Lorenzo. ¿Cómo ves? Muy bien. Mil gracias, Bárbara. Vamos ahora a cerrar este segmento y hablar de un tema realmente importante. El actual proceso electoral tiene lugar en un momento de profunda polarización en el que los diversos actores políticos, incluyendo el presidente de la República, de manera recurrente, aparecen públicamente descalificando a sus adversarios. Ello, más allá de ahondar y exacerbar la división que existe en nuestra sociedad, también enrarece el ambiente político. Para conversar sobre el contexto de polarización y de intolerancia que transcurre en nuestras elecciones, en nuestro momento de la vida social, nos acompañará José Goldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral y un referente obligado en el análisis de la transición democrática y de la vida política del país. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? En este segmento vamos a hablar de la polarización y de la intolerancia como fenómenos que impactan la vida democrática y particularmente las elecciones. Para ello, nos acompaña un invitado de lujo, José Goldenberg, quien fue el primer presidente del Instituto Federal como un ente autónomo y un referente en el análisis y la opinión pública de nuestro país. Pero antes, vamos a ver esta cápsula. México vive un momento marcado por la polarización política y social que involucra a amplios segmentos de la población y la mayoría de actores políticos. Las reglas básicas de convivencia y civilidad en sociedad van en desuso y abundan la diatriba, la descalificación y el rechazo a quienes piensan diferente. El acuerdo de diálogo que se vivió durante la larga transición a la democracia, luego de los gobiernos autoritarios, parece interrumpido. El sistema democrático ha permitido que en México se exprese el disenso y se alcancen acuerdos entre las partes que en cada elección disputan el poder político defendiendo sus plataformas. El país ha vivido tres alternancias en la presidencia de la República, del PRI al PAN en el año 2000, del PAN de nuevo al PRI en el 2012 y del PRI a Morena en 2018. ¿Qué significa la polarización política? La división de una sociedad inducida por actores políticos en el poder que crean bandos absolutamente opuestos en las alternativas de solución a los problemas nacionales. Esta división, sin embargo, no ocurre por casualidad o generación espontánea, sino que algún actor político lo genera. Por ejemplo, Estados Unidos vivió momentos muy delicados de polarización cuando el presidente Donald Trump desconoció los resultados de la elección del 2020 que le dieron el triunfo a Joe Biden y llamó a sus seguidores a desconocerlos. Esto provocó el asalto a la sede del Congreso estadounidense. En Brasil, el presidente populista y conservador Jair Bolsonaro fue el responsable de que la sociedad brasileña haya vivido momentos graves de polarización. A las recurrentes crisis y divisiones políticas, Bolsonaro agregó sus declaraciones durante la pandemia de COVID-19, según las cuales la enfermedad provocada por el virus no era sino solo una leve gripe. Una cadena de mentiras y declaraciones similares partieron a la sociedad brasileña y hundieron la vida política de ese país en el caos. Como ocurrió con Trump, Bolsonaro perdió la reelección. México ha vivido un acelerado proceso de polarización durante los últimos cinco años. En ese periodo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insultado, prácticamente desde que inició su mandato, a periodistas independientes, miembros de otros partidos políticos, integrantes de la Corte y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y, desde luego, a consejeros del Instituto Nacional Electoral, institución a la que quiso desaparecer. Además de las descalificaciones e insultos, ha tratado de adueñarse de las instituciones autónomas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que colocó a una persona cercana a él, el INE, el INAI y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que quiere controlar mediante una reforma que permitiría elegir a los ministros mediante el voto popular. Estas son las condiciones de polarización en las que llegaremos a los comicios del 2 de junio del 2024. Pepe, la polarización es un tema que inevitablemente está presente cuando se analizan los desafíos que tienen las democracias, como nos lo ha dicho la cápsula, en México y en el mundo. Pero la polarización me da la impresión que no es un fenómeno ni nuevo ni ajeno a las propias democracias. ¿Cómo debemos entender, desde tu punto de vista, esa relación tensa y dónde están las fronteras de lo aceptable dentro de un contexto democrático de esta lógica de dividir entre posturas contrapuestas a la propia sociedad? Si quizá el problema mayor no sea la polarización, sino la intolerancia, como tú apuntabas al inicio del programa, ¿a qué me refiero? Que existan dos polos que atraigan y ordenen la discusión pública es una cosa. que alguno de estos polos no le conceda legitimidad al otro es lo que empieza a generar una espiral de descalificaciones y una erosión del arreglo democrático. Voy a tratar de aclararme. Si algo distingue a la democracia de otros regímenes de gobierno, el autoritarismo, las dictaduras, los totalitarismos, las teocracias, es que la democracia entiende que cualquier sociedad moderna porta en sí mismo pluralidad, que es natural que en una sociedad modernizada, aunque sea de manera contrahecha como la nuestra, es natural que existan diferentes idearios, puntos de vista, sensibilidades, intereses. Y la democracia lo que hace es ofrecerle un cauce para su expresión, para su recreación, para su convivencia y para su competencia. En el otro extremo, desde los autoritarismos hasta las teocracias, parten de la premisa contraria. ¿Cuál es esa premisa? Que solo hay un ideario correcto, que solo hay un sujeto correcto, que solo hay un partido correcto y que todo lo demás no son más expresiones de la maldad. Algunos dicen del antipueblo. Por supuesto que en estos segundos casos, los que no reconocen a la pluralidad, pues lo que normalmente generan pues son intentos de marginación, de persecución y en el ejemplo, en el extremo, perdón, incluso de exterminio. Yo creo que tenemos que volver a reivindicar la virtud del pluralismo porque ahí reside la riqueza de la sociedad y el único formato que se hace cargo de esa pluralidad para bien es la democracia. De tal suerte que todos aquellos discursos que niegan la legitimidad de los otros a mí me parecen muy peligrosos. De hecho, Pepe, yo diría incluso que la democracia misma nace como una solución histórica frente a la intolerancia. Exactamente. en la Europa del siglo XVI y de principios del XVII se vivieron momentos de conflagración, de conflictos gravísimos en los que se conocen como las guerras de religión y el arreglo democrático es cómo hacemos que esas distintas posturas que terminaban literalmente en el exterminio del de enfrente conviven con tolerancia. Yo creo que no es casual que la tolerancia sea asumida desde entonces como el valor democrático por excelencia junto con la libertad y la igualdad en derechos políticos, por ejemplo. Cuando la tolerancia prevalece al de enfrente, aunque tengas tus diferencias, le reconoces como dices legitimidad, le reconoces el derecho de participar. No quiere decir que renuncies a tus posturas y a tu verdad o tus creencias, sino que le das dignidad a las de enfrente. Pero cuando la tolerancia se acaba, pues empieza la lucha de todos contra todos. Hay una famosa frase por cierto que tú citas en muchos de tus textos, es una frase histórica y que probablemente marca el inicio de la transición a la democracia en nuestro país, el discurso de Reyes Heroles en Chilpancingo el 1 de abril de 1977, donde dice entre otras cosas, cito a memoria, si no se tolera al de enfrente, se desata una lucha faraticida de intolerancia en la que todos se pelean contra todos. ¿Cómo reivindicar la tolerancia como valor? Porque es mucho más fácil vender al otro como el enemigo, es decir, la polarización intolerante, es muy fácil de vender. ¿Cómo hacer para rescatar esto que requiere un esfuerzo mucho mayor? Bueno, no es fácil, pero ya hemos vivido etapas en las que asumimos como país que lo mejor para todos era generar un marco institucional y normativo para que esa diversidad que modela México pudiera convivir y competir. Yo creo que el aliento de nuestra transición democrática y sobre todo las reformas electorales que se vivieron en los últimos años lo entendieron precisamente bien eso. ¿Qué es lo que entendieron? Que había diferentes ideologías y partidos y puntos de vista que no, no solamente no podían ser erradicados, yo voy algo más allá, que no debían es decir, yo creo que a lo largo de todo este largo trayecto que empieza en efecto con la tolerancia, hoy podemos estar en una etapa incluso superior, ya no es solamente tolerancia, es incluso evaluar como algo muy positivo que en una sociedad exista esa diversidad, esa pluralidad. Bueno, ¿de qué manera? Pues volviendo, digo yo, al ABC del sistema democrático, es decir, reconociendo que una sociedad como la mexicana no cabe, ni quiere caber, ni puede caber bajo el manto de un solo partido, bajo el manto de una sola ideología y mucho menos bajo el manto de una sola voz, tenemos que volver al sendero que creo que se inauguró en efecto en el 77 y en donde los discursos de Rey Cerol tuvieron un enorme impacto, tenemos que volver a ese aliento de decir cómo vamos a vivir todos los que pensamos distinto, tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes ideologías y hasta la fecha, no en México, sino en el mundo, no se ha inventado un régimen superior al democrático para ello. ¿Por qué? Porque la democracia supone la coexistencia de esa diversidad, ofrece un cauce para su confrontación pacífica, para que la gente participe diga quién nos debe gobernar y quién debe estar en los cuerpos legislativos y porque al final de cuentas paulatinamente nos vamos acostumbrando a lo que debería uno aprender, yo digo, desde la familia y la escuela, que estamos condenados a vivir con otros que pueden pensar distinto a nosotros y que se vale. Bueno, no solamente se vale y que sería un dislate mayor considerar a los enemigos, en todo caso adversarios en un conflicto regulado por la ley y las instituciones. Paradójicamente, quienes promueven la polarización intolerante pretenden hacerlo desde una lógica democrática. es que el pueblo eligió una mayoría, nosotros somos esa mayoría y por lo tanto nosotros tenemos derecho de hacer lo que se quiera. Esa es la expresión auténtica de la soberanía popular y quien se contraponga a esa es que son enemigos del pueblo. Pero también hay una larga tradición de la teoría política desde Tocqueville y en adelante que nos dicen que el gran problema de la democracia, el riesgo de la democracia misma es que las mayorías se conviertan en tiránicas y por lo tanto avasallen a las minorías No desde Tocqueville, desde los griegos. Bueno, desde los griegos, claro, pero Tocqueville lo plantea en su forma más moderna. ¿Cómo hacer para revertir, Pepe, este tema? Porque es muy vendible el tema de que la mayoría ya decidió, pero la democracia no es solamente el reino impoluto de la mayoría e irregulado, sin límites del poder de la mayoría. No, bueno, y te decía desde los griegos porque la famosa tipología de las formas buenas y malas de gobierno, se decía, la monarquía es una forma buena de gobierno, pero puede evolucionar y convertirse en tiranía. La aristocracia es una forma buena de gobierno, pero puede convertirse en oligarquía y la democracia es una forma buena que puede convertirse en oclocracia si se convierte en la tiranía de la mayoría. ¿Por qué? Porque la democracia por supuesto supone elecciones, supone elecciones equitativas y libres, pero esa es una cara de la democracia. La otra cara de la democracia también supone que hay un poder que tiene ciertas características. Primero, es un poder regulado por la ley, no es un poder caprichoso. Segundo, es un poder dividido y esto sí viene desde Montesquieu. Es decir, hay un temor en democracia porque se concentra el poder en unas solas manos. Por eso se hablaba desde entonces del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Por eso en nuestra transición aparecieron órganos del Estado autónomo, etcétera, etcétera. Porque además es un poder vigilado como lo ha subrayado alguien como John King. Exacto. Es decir, a estas alturas del siglo XXIII no solamente los poderes se vigilan entre sí, sino hay organizaciones de la sociedad que vigilan al poder, que es la prensa, ahora las redes, las organizaciones civiles, etcétera, etcétera. E incluso es un poder que puede ser confrontado por la vía judicial, por la vía jurisdiccional. Y es esta otra dimensión que creo es la que no ha entendido esta administración. Por supuesto, para decirlo en una frase, se puede llegar al poder por vías democráticas y desde el poder acabar con la democracia. Bueno, así pasó en Europa a principios del siglo pasado. El fascismo y el nazismo llegan por la vía de las urnas al poder. Y hemos estado viendo en muchos países de Europa, América Latina y demás, presidentes o primeros ministros o agrupaciones que una vez arribado al poder empiezan a erosionar las normas, las prácticas y las instituciones que hacen posible la democracia. Pepe, tú mencionabas las características que definen a un gobierno democrático y ya lo anticipabas, pero me gustaría retomar de aquí, pues a la actual administración parece que todas no le gustan. La división de poderes, los controles, el sometimiento a la ley y por lo tanto a la vigilancia de los tribunales, el respeto del enfrente y que parte de entrada en una no descalificación o no hablar de enemigos y el discurso de enemigos del pueblo está cotidianamente instalado en la lógica de la actual autoridad. ¿Qué hacer? Porque nuestra democracia es muy breve para evitar caer en esa deriva autoritaria que, como dices, no es exclusiva de nuestro país pero que aquí está particularmente acentuada por ese repudio hacia esos. ¿Cómo tenemos que actuar frente a esa lógica que si nos dejamos ir nos va a llevar por una sola corriente? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que primero hay que reivindicar el pluralismo y la casa del pluralismo es la democracia. Es decir, conceptualmente hay que dar esa batalla, creo yo. Y mejor es un país plural y diverso de entrada. Eso lo sabe cualquiera que salga a la calle y a veces sin salir a la calle porque seguramente en las propias familias hay diversidad. Eso está a la vista. Entonces, esa reivindicación. Segundo, yo creo que estamos obligados a defender mucho de lo construido en los últimos años, especialmente el sistema electoral. Y esto no es una ocurrencia. Ya ha habido dos embates muy fuertes que han tratado de debilitar la independencia de nuestro sistema electoral. Primero, con una reforma constitucional que no pasó en el Congreso y luego con la aprobación de una ley que no pasó por la Corte, afortunadamente. Y por eso tenemos un marco normativo para 2024 sólido y probado. Entonces, la defensa de nuestro sistema electoral yo creo que es muy importante. Tercero, yo creo que hay que seguir defendiendo la división de poderes. Es decir, mucho le costó a México lograr que entre los poderes tradicionales hubiera más o menos un equilibrio. Todos sabemos que durante una larga etapa México vivió un presidencialismo concentrador que subordinó al resto de los poderes. Y paulatinamente con la colonización de la pluralidad de las instituciones electorales esto se empezó a equilibrar. Es decir, una presidencia pues que no encontraba en el Congreso digamos lo que encontraron los presidentes de los años 60, 70 del siglo XX. Encontraron una pluralidad que de alguna manera contrapesó. Que contrapesaba. Igualmente, hoy tenemos una corte independiente que ha logrado frenar muchos de los pretendidos excesos de la autor administración. Entonces, yo creo que hay que defender esta división de poderes. Y creo que hay que darnos cuenta de una cosa. El presente y el futuro de México van a forjar si México va a vivir dentro de un sistema democrático o dentro de un sistema autoritario. En donde quepamos todos o en donde haya unos que sobramos. Digamos. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de normas y de instituciones que hay que saber valorar. Tenemos una constitución republicana. Primero. Tenemos organizaciones de la sociedad civil actuantes. Tenemos instituciones del Estado autónomo que han cumplido con su misión. Tenemos una corte independiente. Tenemos medios de comunicación que siguen ejerciendo su libertad. está todo ese mundo complejo y demás de las redes. Bueno, todo eso son reservas democráticas. Y por el otro lado, sí tenemos impulsos autoritarios. Es decir, lo han dicho, quieren alinear a los poderes, a la voluntad presidencial. Desprecian a las organizaciones de la sociedad civil. Si en un medio un académico, un periodista hace una crítica, inmediatamente es descalificado como si fuera enemigo del pueblo. Es decir, esas normas y esos sujetos y esas instituciones que hacen posible la democracia no son valoradas y son más bien vilipendiadas desde la autoridad. Entonces, creo que hay que tener claro, el futuro de México sí se está jugando en esas balanzas. ¿Qué es lo que va a fortalecerse? Yo espero normas, procedimientos e instituciones democráticas, pero pueden fortalecerse discursos, procedimientos, actitudes autoritarias. Pepe, esto es particularmente relevante, me parece, como consejo, como máxima de acción en un contexto como el que se nos viene en los próximos meses, que son las campañas electorales, en donde naturalmente hay una contraposición entre quienes contienden por el punto. Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como hemos apuntado, la polarización cuando se condimenta con la intolerancia produce facturas irreconciliables en la sociedad y hace de la política no el terreno en donde conviven y discuten entre sí de manera pacífica las diferentes posturas, sino un espacio de confrontación irreconciliable entre amigos y enemigos, creando así un caldo de cultivo en donde germinan peligrosas posturas autoritarias. Hoy, de cara a las elecciones del próximo año, es indispensable reivindicar a la política democrática como ese lugar donde cabemos todos y podemos coexistir de manera tolerante. Muchas gracias por haber seguido esta emisión y nos vemos en el próximo programa de Ruta Electoral 2024. Ruta Electoral 2024.